El Jardinero Se quedó en segunda Gutiérrez En primera Civic Le hizo swing Y no encontró nada Es ponchado Cordero Todo listo para el segundo de los Leones Batazo fuerte entre el right center La va buscando rápidamente No va a llegarle Lo bañó en claro Y va rumbo para segunda Y lo detienen en la intermedia Doble contundente para Derlin Rodríguez Abanica y es ponchado Abanica la recta Es ponchado Paredes Abanica y es ponchado Rodríguez Ponchado Línea de Gist Al bravo central Puede llegar a tercera Pero se quedó en la intermedia El derecho El lanzamiento Batazo fuerte por tercera Detiene el corredor El disparo a primera Es desviado Lanzamiento rodado por primera Va por el plato Out De vuelta a primera Doble matanza Por la vía 3 2-3 Le hizo Swinny No encontró nada Se vuelve a ponchar Moisés Sierra Y a que sigue zona buena Y va a ser nuestra base Para Paredes Ya va por segunda Corta el jardinero Rápidamente el disparo al cuadro Y se quedó en segunda Rodado de bote alto Que no puede Primera base La bola siguió de hit Al bravo derecho Viene al plato Desde la segunda El corredor Paredes Y anotó Fue el corredor Lanzamiento abanicó Va el disparo Out En segunda Le hizo Swinny No encontró nada El batazo entre Right center field La busca rápidamente No puede El jardinero central Va a ser nuestra base Para Liberato Y llegó sin problemas A segunda Rodado a la izquierda Del torpedero La tiene Franco El disparo al plato Out En home Le hizo Swinny No encontró nada Rodado a la izquierda Del intermediista Otto López La pifió Le quedó cerca Rápido a primera Y llegó a tiempo el tiro Le dio fuerte Por el jardín izquierdo La va buscando El jardinero Lo voló Yocó en lo más alto De la pared Y va a ser otro Extrabase Para Aderlín Rodríguez Doble contundente Está sacando Una línea De gita Al prado central Caminando Desde la tercera Anota Aderlín Rodríguez La número dos De los leones Está sacando Batazo de fly Por el jardín Izquierdo Parece que está Dentro del parque Si, la atrapó Pegadito a la calle Y va a notar Sin problemas La pared La número tres De los leones Es ponchado Liberato Sierra está sacando Batazo de fly Profundo Por el jardín Izquierdo Atrás la bola Enorme cuadrangular Para Moisés Sierra Primer lanzamiento Fuerte el batazo Para Johnson Por el jardín central La va buscando rápidamente Sigue buscando Y se la llevó Línea fuerte Que está entre dos Left center field Va a ser nuestra base Para Wicks Ya notó Desde la tercera Viatal Avelino Y llegó sin problemas A la intermedia Fuerte el batazo No puede El tercera base La bola Cinterna El jardín izquierdo La cortó el torpedero Línea De gita Al prado izquierdo Para Neylo Atacando Los leones Aquí en el octavo El toque sale Bueno por el lado izquierdo A mano limpia No puede hacer el tiro Gutiérrez Por tercero El batazo La tiene en tercera base Aljón Uno A primera Boom De placer Tento el rodado Por tercera La busca El tercero La tiene en tercera base Gutiérrez La tiene El disparo A primera Out En primera Fuerte el batazo Por el jardín central La va buscando rápidamente Liberato Sigue buscando Y se la llevó Antes de entrar A la zona de seguridad Deito rodado Tiene que atacar Garbillo La tiene El disparo En la marcha Y lo retira Por la vía 63 Victoria Para los leones Tres carreras Por favor Por favor